Pero allá afuera, cuando tengo tiempo, porque a veces no hay tiempo. Me preguntan, hermano, ¿y por qué usted no publica? Es que a veces no hay tiempo, hermano. Andamos en diferentes lugares y a veces no publicamos por la razón de que a veces salimos del culto y estamos orando por enfermos. Entonces el tiempo se nos va. Pero qué bueno es cuando la gente sabe aprovechar este tiempo en la casa de Dios. Dios me dijo estas palabras, pastor. Mi pueblo va a avanzar hasta donde ellos quieran. Dios nos ha servido la mesa. Tú puedes comer de la mesa del Señor lo que tú deseas. Pero si no quieres comer, no vas a aprovechar nada. Así que aprovechemos este tiempo. Vamos a entonar este canto que ha bendecido muchas vidas dentro y fuera del país. Este canto dice, perdóname. Dios me ha dado la bendición de ser autor y compositor. Lo digo con toda humildad porque todo ha venido de Dios. Nada lo he logrado yo solito. Dios me ha regalado los cantos. Y qué bueno por los que también escriben cantos y cantan al Señor. Y todo lo que hemos recibido, los talentos vienen de Dios, hermanos. Los bendigo con todo mi corazón, que Dios los siga levantando, que siga usando sus vidas. Pero hay algo que a veces nos detiene. Si te han herido, perdona a quien te hirió. Porque no se puede avanzar. ¿Cuántos quieren prosperar aún más? Perdonemos. Si perdonamos, Dios también nos perdona. Amén. Perdonemos a aquellos que nos desean el mal. Cuando nosotros perdonamos, viene la paz del Señor. Y el que hace justicia al final es el Rey de justicia. Usted no va a meter las manos, pero las va a meter Él. Porque usted obedeció y perdonó y pidió perdón. Si usted ofendió, pida perdón, hermano, por favor. Porque todos ofendemos, pero no todos perdonamos. Todos ofendemos, ¿verdad? Pero no todos queremos perdonar. Dicen muchos, yo no soy Dios para perdonar. Pero Él dice, perdonamos los unos a los otros. ¿Cuántos han sido perdonados de parte de Dios? Los que han sido perdonados, pongan la mano arriba, la mano arriba, 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 arriba. Diga, gracias, Señor, me has perdonado. Y yo voy a perdonar, yo perdono hoy. ¿Cuántos perdonan hoy? Tú sabes quién te hirió. Dilo en tu corazón. Di conmigo, Señor. En el nombre de Jesús. Yo tomo la decisión hoy de perdonar a los que me han deseado el mal. Yo no les he hecho mal, ni les deseo el mal. Pero me han deseado mal, Señor. Pero yo decido hoy perdonarlos. Decido hoy perdonar a los que me han ofendido con todo mi corazón. Sé libre, hermana. Sé libre. Libre. Hay enfermedades que han llegado por la falta del perdón. Pero si tú perdonas, si yo perdono, somos libres. Somos libres. Perdonemos. Dice la Biblia que hay que bendecir a los que nos maldicen. Hay quienes nos quieren matar. Pero bendicamos esas vidas. Declaremos bendición sobre ellos. Y esa bendición va a regresar sobre nosotros. Porque lo que sembramos, lo cosechamos. Recuerda esto. Lo que sembramos, cosechamos. Dios, si tú has perdonado, hoy eres libre. Los libres levanten su mano y gritan gloria a Dios. Con el corazón en la mano, vengo a suplicar que me perdones. Mis rebeliones he cometido un grave error. Oh, Señor, mi Dios, estoy arrepentido. Borra, por favor, mis rebeliones. Límpiame de todas mis maldades. Ten piedad de mí. Oh, Jehová, mi Dios, hoy te lo pido. Perdóname de todas mis maldades. Perdóname de todas mis maldades. Perdóname de todas mis maldades. He sido el causante de tu dolor. Y he fallado delante de ti, Señor. Perdóname. Hay vida en Jesús. Si tú has estado enfermo, enferma, este es el momento. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Se libre por la sangre de Jesús. Recibe tu milagro ahora por la sangre de Cristo. Se libre ahora. Borra, por favor, mis rebeliones. Perdóname de todas mis maldades. Límpiame de todas mis maldades. Ten piedad de mí. Perdóname de todas mis maldades. Oh, Jehová, mi Dios, hoy te lo pido. Perdóname. 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 He sido el causante de tu dolor. Y he fallado delante de ti, Señor Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname He sido el causante de tu dolor Y he fallado delante de ti, Señor Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname He sido el causante de tu dolor Y he fallado delante de ti, Señor Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname He sido el causante de tu dolor He fallado delante de ti, Señor Perdóname Aleluya ¡Gloria a Dios! Hermanos, muchas gracias, hermano Manuel Gracias por la invitación a sus hijos A toda la familia, muy agradecido Gracias al pastor y al cuerpo oficial Supervisor y a toda la iglesia Gracias también por el cariño que nos tiene Los...